Muy buenos días a todos, esperamos que estén muy bien. El día de hoy nos acompaña para este seminario de la Academia de Acuicultura el Dr. Oscar Urbich Hernández Almeida con el tema microalgas de la ecología a la acuicultura. El Dr. Oscar es egresado de Biología Marina del Agua BCS, tiene un doctorado en SISIMAR y su formación ha sido en ecología y taxonomía de diatomeas bentónicas. Sus líneas de investigación actualmente están relacionadas con la interacción entre diatomeas con macroalgas, manglares, camarones, ostiones, abulones y peces. Se ha dedicado al estudio de mareas rojas, así como estudios de impacto ambiental y actualmente está en la Universidad Autónoma de Nayarit, donde continúa estas líneas de investigación agregando el estudio de florecimientos de cianobacterias. De igual manera, bueno, es perfil PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con categoría de nivel 1. Bueno, le agradecemos mucho al doctor por estar aquí y sin más, le dejo en sus manos la cámara y el micrófono para que nos platique un poquito sobre esto. Muchas gracias, Dr. Oscar, por estar aquí con nosotros. Daniel, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por la oportunidad de hablarles un poquito de lo que hago y de lo que hemos estado desarrollando a partir de hace un ratito. Esta charla hablará básicamente de interacciones, como bien lo mencionó el doctor Daniel, entre microalgas, en particular diatomeas, y otros organismos, en este caso organismos de interés acuícola. Entonces, les voy a intentar ver o dar la perspectiva de las microalgas desde la perspectiva de la agricultura y de la ecología. Bien, sin más, vamos a ver, comenzaré planteando la siguiente premisa. Nosotros podemos estudiar las microalgas desde el punto de vista acuicultural y generalmente este punto de vista tiene un equivalente ecológico. Generalmente, bueno, las microalgas se producen en cantidades masivas para alimentar diversos organismos. En este caso, el equivalente de esta producción de microalgas en la agricultura tiene su equivalente ecológico, que son los florecimientos algales, que son producción masiva de microalgas. En el caso de la ecología, pues bueno, tiene que ver con diferentes fenómenos, eutrofización, la sucesión anual clásica y algunos otros factores que terminan este crecimiento masivo de microalgas. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros, los ecólogos, podemos estudiar las microalgas en la agricultura como florecimientos algales. Y esto nos lleva a algunas reflexiones que he realizado o hemos realizado durante este periodo y este andar. Generalmente, los florecimientos pueden haber de dos. Los naturales, que, bueno, todos son naturales, son florecimientos, crecimientos masivos de microalgas que tienen distintas consecuencias. Cuando estos organismos, o cuando las microalgas que producen los florecimientos producen toxinas, pues generalmente los llamamos florecimientos algales nocivos. Sin embargo, no es necesario que esas microalgas produzcan toxinas para ser nocivos. Y aquí en la pantalla les muestro dos organismos del género ketoceros y del género leptocilindros, que, si bien no producen toxinas, sí producen daños a los cultivos, a diversos cultivos. Y esto tiene que ver porque estamos hablando de una cantidad masiva de organismos y estos organismos, en particular las diatomeas, son organismos silicios que tienen pared celular impregnada de sílice. En el caso de ketoceros podemos ver qué parte de su estructura celular tiene setas, es decir, pequeñas prolongaciones de sílice, que básicamente funcionan como espinas. Para el organismo funcionan para aumentar la superficie y generar flotabilidad. Sin embargo, cuando esto es consumido o cuando se encuentran grandes cantidades de estos organismos, pueden llegar a producir daños en las branquias de los organismos, en particular peces. Este par de organismos que estoy presentando son de un trabajo en donde se presentaron grandes mortalidades de salmón en una granja acuícola, en una granja que hay en Sudamérica. Entonces, si bien las microalgas son utilizadas de manera común para la alimentación de diversas especies en cultivo, este asunto de llevarlos a un crecimiento masivo puede tener consecuencias sobre nuestro, sobre el cultivo que estemos intentando desarrollar. Y esto ocurre no solo con este tipo de microalgas, sino con otro tipo de microalgas. Generalmente, esas grandes concentraciones pueden parecer que son ideales ideales para los cultivos, sin embargo, pueden llegar a tener consecuencias deleterias sobre los organismos. Entonces, estas son las primeras reflexiones que hacemos sobre las microalgas en cultivo y su equivalente ecológico. En el caso de la parte ecológica, estos florecimientos algales pueden llegar a ser nocivos. No necesitamos una gran concentración. Por ahí veía algunos datos que, al menos para la acuicultura, una densidad de alrededor de 10, 15 células por mililitro de estos organismos pueden llegar a ser perjudiciales, causando hiperplasia, hemorragias branquiales y otro tipo de problemas en las branquias de los peces que generan, pues, pueden llegar a generar mortalidad o menor rendimiento de los organismos. La otra premisa que quiero poner a consideración, bueno, que voy a plantear es que, generalmente, en la actividad acuícola se utilizan organismos costeros, bentónicos y hay aquellos casos, en el caso de peces, por ejemplo, el atún y el falmón, estos organismos, si bien son pelágicos, se utiliza la zona costera para su cultivo. En este caso, tenemos granjas de camarón, grandes extensiones de granjas de camarón en Sinaloa, por ejemplo, y tenemos esto frente a Ensenada, Baja California. Esta premisa de que se cultivan, generalmente, organismos costeros o se utiliza la zona costera para los cultivos, tiene también implicaciones sobre la dinámica de estos cultivos. Y les voy a explicar un poquito por qué. Generalmente, las zonas costeras, al menos en las que tienen fondos blandos, encontramos comunidades de macroalgas y pastos marinos viviendo sobre los sedimentos. Y ahí encontramos una serie de organismos. Sin embargo, si nosotros somos, hacemos una visión detallada de este sedimento que está en estos sistemas, en realidad, encontramos que en el fondo no es arena sencillita y así pura, sino que está arreglada en tapetes o biopelículas que de alguna manera se llaman biofilmes, terillas o tapetes microbianos que tienen una composición muy particular. Tienen una primera capa, que es esta capa que se ve por aquí arriba, que es babosona, dado el musílago que producen las microalgas y generalmente en esta primera capa que es la superior encontramos cianobacterias y diversos tipos de algas, entre las que encontramos diatomeas, dinoflagelados, clorofitas y algunos otros componentes. Posteriormente, si vamos bajando en la vertical y esto tenemos que pensar que tiene unos cuantos centímetros de profundidad, podemos encontrar bacterias sulfonógenas, bacterias púrpuras del azufre o bacterias verdes y algunos otros componentes bacterianos. Entonces, a pesar de que nosotros podamos ver que es puro sedimento, en realidad estamos hablando de tapetes microbianos de distintas grosores. Esto implica que hay una gran productividad en estos ambientes. Posteriormente, cuando estos lugares son sujetos a oleaje, marea o distintos disturbios naturales antropogénicos, esta gran cantidad de microalgas que se encuentran asociados al sedimento arreglados en tapetes microbianos, lo que les sucede es que son resuspendidos o suspendidos a la columna de agua. En diversos trabajos se ha medido qué cantidad de este componente ventónico se integra a las cadenas tróficas pelágicas y en algunos casos se ha determinado que entre el 60 y 80% de la productividad primaria del pláncton, es decir, aquello que está en la columna de agua, está en función del microfitobentos, que es la fracción que se encuentra asociada a los sedimentos. Luego, entonces, cuando nosotros estamos hablando de la zona costera, en realidad es una zona muy dinámica cuya productividad muchas veces depende de la zona ventónica y esto tiene fuertes implicaciones para el resto de los cultivos. Les meteré, hablaré un poquito del microfitobentos, que son todas aquellas microalgas que se encuentran en el fondo y que contribuyen de manera significativa a la productividad primaria de los ecosistemas costeros. Todos creo que conocemos, al menos en la península de Baja California, conocemos los sistemas de manglar, toda esta zona café, una parte es por el sedimento y otra parte es por la gran cantidad de microalgas que se encuentran viviendo sobre estos sedimentos. Tenemos también las preraderas de pastos marinos en el sureste mexicano y en algunas zonas de Baja California. En el Caribe mexicano igualmente tenemos zonas de arenales que parece que no tienen una propiedad primaria importante y tenemos también los mantos de macroalgas que son todos estos ecosistemas costeros que están interactuando de alguna u otra manera. Entonces voy a irme por ejemplo para este caso en los pastos marinos, preraderas de pastos marinos en donde parecería, pareciera que la productividad por microalgas es baja, sin embargo cuando nosotros hacemos pequeños cortes a este sedimento podemos ver estas biopelículas de las que les hablaba anteriormente. Si nosotros llevamos estas biopelículas a un microscopio electrónico de barrido para conocer su composición podemos ver una gran cantidad en este caso de diatomeas y esto lo pongo porque es impresionante la cantidad de microalgas que se encuentran viviendo ahí y aquí nada más se pueden ver diatomeas, sin embargo eso está complementado por dinoflagelados, por bacterias, por cionobacterias y por otros componentes que se encuentran viviendo en esta película o en este tapete algal. Y en el caso de los arenales en donde parece que no hay producción alguna vez estando en el postdoctoral en el Cimbestad Mérida monitoreando una marea roja nos dimos cuenta que el color del mar cambió a color blanco entonces nos dedicamos a ver por qué había sido esto y nos encontramos que los granos de sedimento que en este caso son de carbonato de calcio tienen pequeñas garrapatas pegadas a el grano este está aquí redondo es el grano de sedimento y tenemos pequeñas garrapatas cuando nosotros hicimos el estudio completo nos dimos cuenta que eran diatomeas estas diatomeas crecen unas sobre otras es decir aquí encima de esta crece otra y otra y esto va estabilizando los sedimentos pegando los granos de sedimento esto a la postre se convierte bueno en realidad es productividad primaria por diatomeas aunque pareciera que no hay nada entonces me he llegado me he llegado a topar a los colegas que de repente por ejemplo en el caso del caracol rosado me dicen es que el caracol rosado es un organismo de tritívoro y cuando le pregunto bueno pues que es de tritívoro me dicen no pues es que se alimenta de la materia orgánica en descomposición pero viendo el ambiente en donde vive el caracol pues hay pastos marinos y hay sedimentos y como ya les mostré en los sedimentos vive una gran cantidad de microalgas que en realidad están siendo el alimento de los caracoles y de los organismos bentónicos que viven allí alrededor o cercano a ello por otra parte bueno en este caso otra implicación de que la acuicultura se haga en las zonas costeras es la presencia de los florecimientos algales nocivos en particular de aquellos que producen toxinas y pueden causar daños mecánicos o físicos a los organismos en este caso las investigaciones con respecto a los florecimientos algales nocivos o lo más actual en este aspecto es que están buscando por ejemplo esos dinoflagelados catonela alexandrioncaternela alexandrioncaternela y algunos otros que producen mareas rojas en realidad se dieron cuenta que el hábitat original de estos organismos es el ventos y una vez que en el ventos hay suficientes nutrientes empieza en realidad la proliferación en el ventos y de ahí pasa al plankton y así es como estos organismos pueden entrar a los sistemas de producción o bien afectan directamente a aquellos que se están produciendo en la zona costera si bien no en la zona terrestre sino en la zona acuática o marina entonces la ecología en general de las microalgas en la zona costera afecta puede afectarla de manera beneficiosa o de manera negativa a los diversos cultivos que se tienen en estas zonas por ejemplo para nadie es una sorpresa que los estanques de camarón o donde se cultiva ostión generalmente están siendo sujetos de revisión por la COFEPRIS para determinar la cantidad de dinoflagelados o de microalgas tóxicas nocivas que se encuentran en estos lugares bien una vez establecido lo anterior les voy a platicar un ejemplo de cuando anduvimos correteando mareas rojas por allá en el Simestar Mérida en la costa norte de la península de Yucatán aquí les presento esta es la zona costera y hacemos un monitoreo de 10 kilómetros de la costa 10 kilómetros adentro y esta es la imagen de satélite de la costa y cómo está la productividad esto fue en 2011 y podemos ver desde los 0 150 metros que empezamos a mostrar cómo va aumentando la cantidad de microalgas 514 mil 498 mil células por litro que es más o menos lo que tienen los sistemas de producción de microalgas para la agricultura en este caso era de una especie que se denomina Cilindrocteca closterium es una especie de atomea que tiene que es larga que es alargada y entre sus novedades en este caso la península de Yucatán tiene una particularidad hay ojos de agua en el mar porque tiene corrientes profundas bueno corrientes subterráneas que desembocan en el mar entonces esta especie tiene la particularidad de cambiar la producción de musílago este musílago es toda la baba que producen las microalgas en función de los cambios de salinidad al estar en contacto con el agua dulce para evitar el choque cosmótico producen esta gran cantidad de musílago y no necesariamente el organismo produce daños a las branquias por sí mismo sino que este musílago es consumido por las bacterias y genera un descenso importante en la cantidad de oxígeno en el agua y por otro lado este florecimiento también estuvo caracterizado por la presencia de una navícula que nunca pude identificar esta medida alrededor de 7 8 micras es decir es un organismo pequeñito y si se dan cuenta estaba en grandes cantidades 3 millones de células por litro 1 millón de células bueno casi 2 millones de células por litro este es en la superficie es decir lo que alcanzaba a ver el satélite y lo que generalmente conocemos como un florecimiento algal sin embargo cuando bueno había otra especie que es risoscelenia cetígera que cuyas densidades estaban básicamente en los primeros 2-3 kilómetros y aumentaba en también en la zona marina ya por ahí de los 8-9 kilómetros este es completamente marina es completamente planktónica a diferencia de las otras dos que son bentónicas cuando nosotros observamos el fondo podemos ver que la densidad de este organismo cilindroteca closterium aumentó su densidad varios o bueno al menos dos órdenes de magnitud pasamos de los cientos de miles a los decenas de millones de células por litro esto evidentemente generó eventos de mortalidad masivos de peces camarones pepino de mar y otra serie de productos pesqueros que se generan en la región esto fue en 2011 y el sistema tardó en recuperarse alrededor de tres años después de este florecimiento masivo sin embargo cuando observamos en este caso el otro componente que es esta navícula pequeñita podemos ver que las densidades igualmente crecieron en números realmente fabulosos para este lugar si sumamos por ejemplo 21 millones más 9 millones son alrededor de casi 31 millones de células por litro lo cual es evidentemente el mar era una sopa de diatomeas que pudiese parecer muy productivo pero en realidad estaban generando o generaron un perjuicio a las actividades que se desarrollaron tanto pesqueras como apícolas entonces este es un ejemplo de cómo la dinámica de los sistemas costeros puede afectar los cultivos que tengamos en la zona costera evidentemente hay granjas de camarón y por las canales de llamada todo esto está entrando a dichos estanques con el consecuente perjuicio en esta actividad bien una verdad de perogrullo la alimentación de los organismos depende del hábitat en donde esté esto es digamos lo voy a poner también como premisa para la siguiente parte de la charla tenemos los detritívoros y ya bueno no les he dicho pero a mí cuando me dicen otra vez organismos detritívoros no lo puedo creer porque pues es algo que no tiene ningún sentido por el conocimiento que ya existe acerca de lo que hay en el fondo en el vento tenemos diversas almejas que en realidad son filtradores tenemos gusanos que en este caso son bueno son gusanos que también están siendo filtradores y tenemos aquellos suspensívoros que van realmente depredando o comiendo las microalgas conforme las encuentran todos estos son depredadores aunque les llamamos de manera rimbombante detrívoros herbívoros filtradores en realidad son grandes depredadores de los organismos en general de las microalgas o de las macroalgas tenemos los herbívoros que consumen plantas o algas dependiendo del ambiente en donde se encuentran y tenemos filtradores y suspensívoros tenemos esa gama de organismos que algunos son sujetos a cultivo pueden ser cultivos extensivos o cultivos intensivos entonces vamos voy a hacer la revisión de una serie de trabajos que hemos estado realizando con respecto a la alimentación de estos organismos en su hábitat natural y voy a empezar con los herbívoros en este caso voy a referirme al abulón en el caso del abulón rojo al de otro rufésens aquí podemos ver el aliótido o el abulón sobre una roca que es su hábitat natural estos organismos son moluscos y entonces están con la ráula raspando constantemente y entonces comiendo generalmente nos dicen que estos organismos se alimentan de las macroalgas rojas que están en su ambiente sin embargo cuando nosotros hacemos la revisión de esas macroalgas lo que podemos ver es una serie de garrapatas felizmente agarradas o que viven sobre esas macroalgas y estas garrapatas si queremos saberlo así son en realidad diatomeas en este caso estas fotos fueron derivadas de mi tesis de maestría que estaba trabajando con macroalgas y diatomeas afortunadamente se me secó la muestra porque distinguir células entre células es relativamente complicado se me secó un poco la muestra y pude ver con mayor nitidez cuántas diatomeas están pegadas este es un acercamiento mayor en 100x podemos ver que estas microalgas estas diatomeas además de tener ciertos daños estructurales o malformaciones generan una gran cantidad de musílago este musílago tiene dos funciones ayudarle a la microalga a mantener o a captar nutrientes y generarles como o funcionarles como protección sin embargo este musílago también es ingerido por aquellos organismos herbívoros caracoles camarones todo lo que existe en los mantos de macroalga y está funcionando como carbón orgánico que está siendo consumido por estos organismos aquí tenemos distintos ejemplos de cómo las microalgas en particular las diatomeas se pegan a las macroalgas entonces si bien el herbívoros macroscópicamente se podría estar alimentando de macroalgas cuando nosotros hacemos un análisis más fino nos damos cuenta que en realidad está alimentándose de una gran cantidad de microalgas y este trabajo fue complementado bueno más bien cuando yo era estudiante estaba en la licenciatura y en la maestría pues en ese entonces mi profesor ahora amigo y colega David Siqueiros estaba trabajando precisamente con el abulón y con las diatomeas nos fuimos a Bahía Tortugas a Bahía Magdalena a ver qué microalgas había en el hábitat en el particular diatomeas había en el hábitat natural del abulón haciendo una caracterización de las diatomeas que existían en el hábitat del abulón nos dimos cuenta que al menos en ese hábitat existían 321 especies de diatomeas que eran sujeto de consumo por el abulón posteriormente una de mis compañeras de maestría hizo su tesis con respecto a la alimentación del abulón y encontró que de estas 321 especies al menos 98 formaban parte de la dieta del abulón ¿qué pasó con este estudio? pues bueno básicamente lo que sucedió es que a través de una colaboración con Cicese y David Siqueiros con Pilar Sánchez Saavedra que se dedica al cultivo de abulón está en la agricultura en Cicese encontraron una especie que se llama navícula inserta ¿no? esta especie es actualmente ofrecida a las granjas de acuícolas de abulón que están en la península de Baja California después platicando con David acerca de este trabajo que se hizo pues bueno en realidad la situación fue al revés ¿no? primero Pilar hizo un screening agarró diatomeas del medio vio que crecían y dentro de ellas crecieron una especie de navículas initsquias y ella probando estas dietas estas microalgas se encontró a navícula inserta una vez que eso empezó porque empezaron a hacer las pruebas si había crecimiento si había sobreviviencia y se dieron cuenta que sí pues entonces fue cuando le interesó identificar estas especies y a partir de esta identificación de esas especies se genera la línea de investigación de caracterizar el hábitat del abulón y la alimentación in situ o natural de los abulones ¿no? como ya lo vieron el abulón consume al menos 98 de estas especies ¿no? y bueno hasta donde sé todavía se sigue utilizando esta especie para los cultivos de abulón que estaban en ese momento en que se empezó el estudio en un cuello de botella porque llegaban hasta cierto nivel de crecimiento y se detenía o ya no podían seguir ¿no? entonces es un caso de éxito de cómo la ecología puede influir benéficamente sobre la acuicultura bien después estando haciendo el postdoctorado en el Cimbestad Mérida con la doctora Dalila Aldana bueno no estaba yo en realidad haciendo un postdoctoral de ecología estaba viendo diatomeas en los diferentes ambientes de la península pero se acercó Dalila Aldana a mí para ver algunas cuestiones ¿no? porque estaban encontrando estaban viendo que estaba pegado sobre las conchitas de las larvas del caracol el caracol rosado ¿no? entonces pues bien ella me decía bueno pues es que son detritívoros ¿no? le dan chupeteadas o lenguetadas a los pastos marinos y a los sedimentos entonces en función de eso me puse a investigar cómo es qué había en los pastos marinos ¿no? que fue el primer sustrato que se me ocurrió y podemos ver por acá abajo está la superficie del pasto marino y todo esto que ven todo este empedrado está pues sí básicamente es empedrado en realidad son diatomeas diatomeas de un género muy particular que es coconéis que es la imagen anterior que pasó y esta ¿no? dentro de eso me encontré un nuevo registro que este es coconéis caribensis para el país este y entonces le digo bueno hay un montón de diatomeas viviendo sobre los pastos marinos si nada más nosotros nos quedamos sobre la vista superior la vista macroscópica al estereoscopio que es lo que generalmente hace pues diremos es detritos pero mangos ¿qué? porque ahí sobre el tejido del pasto marino encontramos una gran cantidad de diatomeas ¿no? posteriormente Dalila me seguía insistiendo que los caracoles comían básicamente sedimento arena ¿no? que iban pasando y entonces la materia orgánica y detritivo entonces le pedí unas muestras me trajo unas muestras y ella pensaba que no iba a encontrar gran cosa ¿no? aquí está el caracol generalmente es como se encuentra está viviendo sobre el sedimento va caminando y va comiendo ¿no? nuevamente les digo están las microfitobentos en esas películas microbianas entonces haciendo un análisis de los sedimentos en donde se encontraron porque estaban ahí digamos llegaba el buzo estaba el caracol tomaban una muestra de sedimento alrededor del caracol y además Dalila es muy paciente bueno sus estudiantes son muy pacientes extraen el caracol lo ponen en peceras y esperan a que defeque el caracol entonces me dieron muestras de las heces fecales del caracol y del ambiente del ambiente encontramos 100 especies de diatomeas y de ellas 44 conforman la dieta del caracol ¿no? en este caso las diatomeas más abundantes fueron paraliazulcata que es una forma digamos central que está asociada a los sedimentos y seminave robusta ambas son especies relativamente grandes pero evidentemente estábamos hablando de caracoles adultos entonces ¿qué nos falta? bueno pues nos faltaba ahí porque digamos el caracol Strombus gigas es una especie que está en peligro de extinción porque sabe riquísimo ¿no? y entonces está intentando cultivar pero tiene el mismo problema que todos o la mayor parte de los cultivos que conozco ¿no? la mortalidad en las primeras fases de las primeras fases de vida es altísima entonces bueno estas diatomeas pueden ser utilizadas para la alimentación del caracol ¿vale? bien después ya llegando acá a Nayarit después de ese postdoctoral me encontré con Juan Ramón Flores Ortega quien trabaja con peces y en ese entonces estaba entusiasmado por el estudio de lisas en realidad esto nace a través de un estudiante que estaba estudiando con embustión que ahorita vamos a ver ¿no? entonces la lisa murgil curema que en Nayarit se consume tatemada que es muy rica ahí en el puerto de San Blas y él estaba viendo si había cambios en la alimentación de acuerdo al estadio de desarrollo autogenético es decir en función de la edad ¿no? dado que no es un estudio completamente mío y es una tesis en progreso no les puedo decir todavía más allá sin embargo las especies más abundantes han sido tribrionela compresa que es una especie o bueno es parte de la familia de las nitschias y una navícula que es navícula fileta ¿no? hay planes este estudio nace como un plan para comenzar con la acuicultura de la lisa ¿no? entonces por ese lado ya tenemos algún medio de referencia para poder alimentar o generar microalgas para alimentar estos organismos después bueno más bien después esta plática tiene como pues como las películas actuales va del presente al futuro del futuro al presente sin una línea temporal definida por ahí del 2005 cuando estaba trabajando en la maestría bueno terminando la maestría y me acuerdo bien porque pues empecé a trabajar con Miguel Ángel Hurtado Oliva que en ese entonces estaba haciendo su doctorado en el CIPNOR con Elena Palacios y entonces llegaron y preguntaron bueno ¿hay alguien que pueda identificar qué está comiendo el ostión? este ostión yo no lo sabía entonces pero era de boca de canichín de aquí a de Nayarit y ahora estoy acá y bueno al final le entramos al estudio me hacían falta cinco días para terminar la maestría me contrataron entonces me pagaron como licenciado y no como maestro a pesar de todos mis reclamos pero bien ¿qué es lo que sucedió? a Miguel le di una lista de 80 especies del contenido intestinal del ostión en ese momento la mayor parte le dije son de origen bentónico él me hablaba pues estaban intentando hacer ese screening para ver qué diatomeas iban a cultivar para darle a los ostiones le decía bueno pues por qué no cultivas diatomeas bentónicas ahí están son relativamente fácil y ahí me decía bueno pues es que las diatomeas bentónicas se pegan a los estanques y entonces es un problema y entonces no crecen y entonces una serie de problemas que en ese momento pues no encontraba solución entonces decidió seguir el camino común ¿no? darle isocrisis darle tetracermis darle ketoceros y las microalgas que generalmente se producen para la agricultura afortunadamente ya una vez que llevo como parte del programa de retención aquí a Nayarit lo que planteé fue un proyecto que tenía que ver con la alimentación del ostión en diferentes sitios en marismas nacionales en San Blas en diferentes sitios de por acá entonces afortunadamente llegó un estudiante que decidió continuar o más bien impulsar este proyecto que es Cati y a través de su trabajo y su tesis de maestría observamos que la dieta de el ostión contiene alrededor de 212 especies de diatomeas el 72% de ellas de origen bentónico ¿no? y la especie más abundante fue Neodelfinae Zilendra en este caso pues todavía hubo oportunidad de tomarle fotos al microscopio electrónico una parte importante que quiero decirles aquí es que la dieta es amplia ¿no? muy muy amplia estamos hablando de 200 dios especies pero nada más de diatomeas hacía falta todo lo demás que complementa la dieta de los ostiones al menos la dieta in situ entonces afortunadamente a Cati le pudo más la curiosidad y sus ganas de comer ostión porque cada que va a muestrar se come sus ostiones entonces continuó con el estudio de doctorado y es lo que les voy a presentar en este momento ¿no? Cati continuó esto sin embargo se hizo la pregunta ¿qué más está comiendo el ostión? porque había momentos en donde no había diatomeas en los intestinos de los de los ostiones y entonces pues ella se preguntaba ¿hice mal la técnica? se jaló de las greñas varias veces le dije no, no, no estás haciendo el proceso de manera adecuada sin embargo puede estar cambiando ¿no? en ese momento no digamos cuando hizo su tesis de maestría no nos fijamos muy bien en la temporalidad porque el objetivo del proyecto era otro entonces rápidamente un resultado que todavía Katy está peleando con terminar de escribir su tesis de doctorado como todo estudiante se dio cuenta de que las diatomeas que comen los ostiones como poslarvas son diferentes de aquellas que comen los juveniles y son diferentes de aquellas que comen los adultos esto puede parecer trivial puede parecer fácil sin embargo no se había hecho sencillamente no había nadie que lo probara bueno entonces la estudiante ya probó esta hipótesis evidentemente encontró que si había diferencia entre las especies que comen las poslarvas los juveniles y los adultos y en eso pues se dedicó a medir los tamaños y evidentemente se dio cuenta de que el tamaño de las partículas cambia con respecto es proporcional al tamaño de los tiones es decir los tiones pequeñitos no pueden comer cosas gigantesas aunque de repente se van por ahí algunas cosas raras después desde el punto de vista cuantitativo Katy igualmente encontró que las poslarvas comen cosas completamente y en abundancias completamente distintas que los juveniles y los adultos y probó de la misma manera que los juveniles no tienen exactamente la misma dieta que los adultos aunque ya es más parecida con respecto a la abundancia con respecto a lo que comen es distinto todo esto ya lo presentará Katy en los foros adecuados sin embargo Katy tuvo la fortuna de tener buena curiosidad y propuso un nuevo enfoque para estudiar la alimentación de los hostiones y entonces se fue a ver los pigmentos accesorios los pigmentos de las microalgas que estaban ahí por HPLC en conjunto con Miguel quien es codirector de la tesis entonces esta historia pues tiene ya su ratito Katy se dio cuenta que la alimentación del hostión con respecto a los grupos de microalgas cambia en función del tiempo y evidentemente en función del tamaño de los hostiones por ejemplo entre noviembre y diciembre los hostiones no se alimentan de diatomeas básicamente se alimentan de dinoflagelados diciembre y enero en realidad no se alimentan ni de dinoflagelados ni de diatomeas sino de algas verdes y este par de meses son aquellos meses en donde se encuentra la fijación y donde la fijación del hostión y donde los hostiones son muy pequeñitos entonces cuando los hostiones están en la etapa de poslarva en realidad no se están alimentando de diatomeas se están alimentando mayormente de dinoflagelados y de algas verdes posteriormente una vez que empiezan a engordar y a crecer la alimentación cambia nuevamente hacia diatomeas complementada en una buena parte de ellos por dinoflagelados entonces la alimentación no solo es rica en especies sino además es rica en las microalgas que están siendo aprovechadas por los hostiones ¿vale? bien ¿qué con la acuicultura? pues bueno los cultivos de microalga aquello que rimbombantemente le llamamos cultivos de apoyo en realidad son los cultivos principales porque sin éstos no podrían tener el cultivo que el cultivo objetivo ¿no? entonces son necesarias prácticamente para cualquier organismo y las mortalidades van dependiendo del organismo entre 90 y 99 por el tipo de estrategia que generalmente tienen los organismos que se cultivan ¿no? ¿cuál es el problema? hemos encontrado el siguiente problema ¿no? generalmente se utiliza donaliela tetracelmis ketoceros pero generalmente estas especies no aparecen en la dieta de los organismos en sus sitios in situ generalmente estas están disponibles porque son fáciles de crecer porque tienen una gran cantidad de pigmentos porque tienen una gran cantidad de grasas sí pero no necesariamente son las que están comiendo los organismos en su medio natural entonces al haber este es como si a un bebé le diéramos puro cornflakes o algún cereal ¿no? pues evidentemente no va a crecer de manera adecuada y sus posibilidades de morirse son bastante altas y luego tenemos otro problema grande ¿no? generalmente se utilizan monocultivos entonces es estar alimentando un organismo con una dieta inadecuada que si bien puede funcionarle es una sola cosa ¿no? cuando ya vimos por ejemplo con el estudio de Katy que al menos las poslarvas están alimentando de un montón de cosas ¿no? diatomeas dinoflagelados algas verdes y cianobacterias entonces nos hace falta pasar de esa monocultivos de especies para la agricultura a cultivos que integren una mayor cantidad de especies que puedan ser consumidas por los organismos dentro de lo que quiso probar Katy era si había selección o selectividad evidentemente no encontramos la selectividad es un fenómeno raro en realidad es un fenómeno co-evolutivo raro generalmente no existe ¿no? a lo mejor pudiese existir pero tendríamos que hacer una serie de diseños experimentales para probarlo y todavía no llegamos a ello entonces partimos de que generalmente estamos dándole un alimento inadecuado a los organismos que queremos cultivar y esto nos lleva a estas grandísimas mortalidades el hecho de que los organismos tengan una estrategia R es decir produzcan un montón de huevos para asegurar su supervivencia no tiene no necesariamente implica que todos se tengan que morir estamos intentando cultivarlas entonces nuestras sobrevivencias deberían ser mucho más altas ¿no? donde creo que estamos fallando y es creo porque necesitamos trabajar juntos acuicultores ecólogos y demás es creo que en esta parte de la alimentación ya les mostré anteriormente en algunos de los organismos que hemos trabajado como la dieta es bastante más rica y amplia ¿no? en realidad debía haber empezado por esta diapositiva es decir se desconoce la dieta natural de los organismos pero pues al estilo de las películas actuales empecé por el final para llegar al principio ¿no? ya les mostré que la dieta in situ nos muestra una alimentación muy rica muy diversa y ya sabemos al menos en algunas especies cuáles son las más abundantes aunque esto puede cambiar en el tiempo ya sabemos que podemos complementar esas dietas habrá que establecer los protocolos y la investigación necesaria para poder llegar a cultivar algunas de estas 100, 200 o 300 especies que se encuentran disponibles para alimentar a los distintos organismos ¿no? y la otra que además como ecólogo me preocupa es que generalmente se utilizan especies importadas es decir son especies no nativas y generalmente esto se hace de manera extensiva con el consecuente o con la consecuente problema ambiental de contaminar biológicamente nuestros sistemas de cultivos ¿por qué? porque estas especies salen y pueden llegar a reproducirse cambiando la dinámica de lo que había en el ambiente ¿no? entonces la apuesta que hemos tenido ya desde hace rato es a encontrar especies de las cuales se alimentan los organismos y que además sean nativas evidentemente esto lleva un poco más de tiempo pero eso nos asegura que estos organismos van a tener al menos las condiciones con las que se encuentran en su medio natural cuando son no cultivados después trabajando con Daniel que un día llegó con una muestra que no sabía que era y le dije que era un germinado de macrosistis bien me empezó a meter a todo este asunto del biofloc y es un sistema que me parece muy interesante lo hemos estado tratando sí como un sistema de cultivo pero como un ecosistema artificial si lo vemos como un sistema artificial lo podemos estudiar desde el punto de vista biológico y ecológico ¿no? entonces a través de la colaboración con Daniel en sus sistemas de biofloc aquí en la UNSIMNOR nos hemos dado cuenta que en su sistema de biofloc están creciendo una serie de especies no de diatomeas sino de algas verdes en general se encontraron 10 clorofitas y una cianobacteria todas ellas tienen su nombre por ahí anda la publicación y al menos estas que están señaladas en rojo son susceptibles de generar un crecimiento importante para la agricultura ¿por qué? porque producen una gran cantidad de lípidos producen una gran cantidad de carotenos son fácilmente digeribles y se producen de manera natural posteriormente haciendo los estudios en el parque ecológico de Tepic que es un cuerpo de agua que está en el interior de la ciudad por ahí atrás por aquí donde se ve este punto rojo bueno el punto blanco está en un simnor está relativamente cerca 2-3 kilómetros encontramos estas mismas especies entonces el biofloc creo que es una alternativa interesante y ambientalmente sostenible para la acuicultura ¿por qué? porque está utilizando especies nativas que generalmente se encuentran en los lugares de donde salen los peces ya hemos tenido bueno estamos haciendo esta parte de alimentación ahorita estamos empezando un trabajo sobre pez diablo la alimentación del pez diablo que en este caso es una especie exótica entonces digamos para redondear esto creo importante mencionarles es que estoy convencido de que es necesario que podamos ver los sistemas acuícolas como sistemas ecológicos y que podamos empezar a colaborar en este o a interactuar en este tipo de trabajos para obtener mejores condiciones de cultivo con especies que sean primero nativas y luego que nos den las condiciones de crecimiento y sobrevivencia adecuadas bien creo que esto es lo que tenía que comentarles es rápido bueno al menos se me pasó muy rápido y es lo que hemos estado haciendo durante varios años además de otra serie de proyectos que traemos por ahí entonces doctor Daniel Espinosa creo que es lo que tenía que comentarles muchas gracias y pues si tienen comentarios o preguntas adelante muchas gracias doctor Oscar le agradecemos esta plática tan interesante y desde otro punto de vista un poquito diferente vamos a abrir la sesión de preguntas si quieren poner sus preguntas en el chat o levantar mano para darles para que se abran los micrófonos por turnos quedamos estamos atentos a si se genera alguna alguna pregunta de alguno de los de alguna de las personas que está aquí en la sala ya sean los estudiantes Eduardo Quirós levantó la mano este adelante Eduardo gracias Daniel hola Oscar que tal hola Eduardo como andas bien bien igual que después de quien sabe cuantos siglos oye Oscar fíjate que a mi me llama mucho la atención lo que lo que encontraron en las especies llámese el caracol el avilón y otras especies este en cuanto a las microalgas y todo esto no puede deberse a una parte estacionaria o siempre están las mismas especies adheridas o sea digo porque a final de cuentas es una alimentación pues digámoslo así bueno aparece en la alimentación porque pues están adheridas no entonces estas adherencias no sé si es constante o o varía dependiendo de la estación encontramos que hay digamos en el caso del caracol no se hizo el seguimiento temporal en el caso del avilón hasta donde recuerdo tampoco en donde si lo hicimos fue con el ostión y evidentemente hay cambios estacionales si te diste cuenta bueno lo que no no les platiqué completa la tesis de Katy porque bueno la está terminando y son sus datos este pero se hizo el seguimiento mensual no y en función del tamaño del ostión no y si encontramos diferencias es decir si hay cambios estacionales en el tipo de microalgas y en las especies que hay no si si hay cambios si ocurren esos cambios no entonces por eso es importante poder desde el punto de vista ecológico poder ir haciendo ese seguimiento y sobre todo ligado al tamaño de los organismos al desarrollo genético de los organismos para si está en esta etapa o si yo lo quiero llevar desde la poslarva y engordarlo tengo que darle esto cuando ya esté grande tengo que darle esto porque también cambian los tamaños de los organismos de los que le están alimentando no pues pues suena padre y creo que hace falta mucho trabajo porque también estaría padre entender un poquito lo que producen la microbiota y otras cosas pero bueno ya ahí este se darán oportunidades de colaboraciones y pues adelante hay que platicar Oscar si de hecho la microbiota es algo que o sea es como la como la crítica no ah detritívoros están comiendo microalgas pero después de las microalgas tenemos todo el componente bacteriano y no podemos echarlo porque también es biomasa también es proteína que no vemos pero que se están papeando entonces es interesante una cosa que se me olvidó comentarles con Katy hice una apuesta ¿no? porque si tú ves el ostión el ostión la concha está llena de sedimentos vamos a ponerlo así entonces yo le dije te apuesto a que lo que estás encontrando de sus panzas es lo mismo que trae en las conchas y bueno Katy hizo aceptó la apuesta y hizo el screening de lo que está en las conchas y encontramos que efectivamente lo que está en las conchas es muy similar a lo que está comiendo entonces esto nos lleva a hipótesis ecológicas mucho más fascinantes ¿no? es decir desde cuando están ahí esas especies las tienes desde que son pequeñitas los mismos organismos pueden funcionar como semillas para llevar estas microalgas a otros ambientes o que cuando el medio esté cambiando pues poderse darse sus propias lengueteadas para comer lo que les gusta ¿no? pero bueno eso ya son otras hipótesis de orden ecológico que pueden funcionar ¿no? porque por ejemplo si tú quieres establecer un cortivo de estas microalgas que están para el ostión no es necesario que te lleves tu kilo de sedimentos y que te crezca quien sabe qué te puedes llevar tu ostión hacer cepillado y listo tienes tu germen o tu semilla para iniciar tus cultivos lo mismo con el caracol son cuestiones que todavía faltan por entender un poco más ¿no? pues bueno Oscar dejo porque hay más preguntas y un abrazo amigo cuídate mucho y saludos a la familia ah no saludos a tus chicos a tus chicotes bye este y muchas gracias Eduardo este y Salas Ríos este adelante buenos días Oscar buen día una pregunta Oscar en el punto de sanidad sobre todo porque lo hemos visto más en el cultivo de camarón disculpa pero estoy teniendo problemas con lo de la cámara en la cuestión de sanidad de camarón se ha visto que en la parte de granjas que son cultivadas con agua dulce están teniendo mayor crecimiento menores mejores números de rendimiento en producción obviamente estaríamos hablando en el aspecto estricto de las a lo mejor las bajas salinidades para no ponerme así en el puritano de agua dulce completamente y tú crees que tengo y también una poca presencia de enfermedades o pocos problemas derivados de enfermedades o problemas sanitarios en el cultivo crees o se ha hecho algún estudio para encontrar el tipo de microalgas o el tipo de particularmente dejan de ser nocivas por así decirlo para ser benéficas dentro de este tipo de cultivo bueno primero cuando cambia la salinidad cambia la comunidad lo primero que ocurre es cambiar la salinidad cambias generalmente diatomeas dinoflagelados marinos hacia clorofitas y cianobacterias entonces ahí por esa parte pues necesariamente cambia la composición y por otro lado bueno pues las clorofitas pudiesen tener otros contenidos digamos ahí es bien interesante porque algunas diatomeas producen algunos compuestos que se llaman oxilipinas que producen reversión sexual en camarones entonces pues así como que hay entonces este tipo de factores o este tipo de compuestos químicos son eliminados ¿no? pudiendo impactar en la sobrevivencia y en el crecimiento sin embargo actualmente en estos cultivos de agua dulce generalmente si no son bien manejados propician el crecimiento de cianobacterias si bien las cianobacterias pueden ser un buen alimento las cianobacterias tienen la característica la muy mala la característica de producir metabolitos secundarios tóxicos para los humanos y para el ambiente ¿no? estamos hablando de microcistinas cilindrospermopsinas que pueden ser neurotóxicas hepatotóxicas o dermotóxicas haciendo una investigación por ahí sobre ello hay una importante preocupación acerca de cómo estas toxinas pueden estar brincando a la cadena trófica o a la cadena alimentaria humana a partir de los cultivos de camarón en particular aquellos de agua dulce ¿no? entonces por un lado puede tener un beneficio en el rendimiento pero por otro lado no se ha evaluado de manera constante este tipo de toxinas ¿no? por ahí puede haber algún problema pero generalmente si es bien manejado y yo creo que lo platicábamos en algún momento en algún curso si lo manejan de manera adecuada es decir mantienen un pH adecuado se puede digamos propiciar que no crezcan tanto las cianobacterias ¿no? y que sea más hacia el crecimiento de clorofitas sin embargo pues generalmente los productores son complicados y agarran y aventan los costales de nutrientes así porque hay que tener agua verde pero el agua verde tiene distintos componentes ¿no? distintas especies y no todas son las ideales ¿no? entonces ahí hay que tener cuidado en el manejo pero sí es una buena opción amén de que no sé si el camarón tenga algún efecto fisiológico del etéreo gracias un abrazo igual igual gracias Isaías este no sé si hay alguien más por ahí que levante la mano o quiera poner su pregunta en el chat ok este pues parece que no entonces daríamos por finalizada la María Concepción este levantó la mano está a su disposición el micrófono adelante ¿qué tal? buenos días muchas gracias por el seminario Oscar se me hace interesante estos trabajos creo que son básicos para empezar a abordar esto de la nutrición en diferentes organismos ¿no? yo tengo tengo una observación acerca y una pregunta también acerca de lo que estás presentando que hizo tú o está haciendo la chica esta de los pigmentos Karina o Katia ¿no? o Katia perdón este ¿en dónde están midiendo los pigmentos? ¿tú sabes en dónde los están midiendo específicamente en la materia fecal o en los organismos o sea eso deja mucho como la incógnita de qué es lo que están en realidad observando ¿no? porque tiene que ver con la comida eso es obvio ¿no? pero no todo lo que encuentras en la materia fecal quiere decir que es alimento eso hay que recordarlo ¿no? muchos de los procesos de selección son post-ingestivos son después de que la comida se alimenta se ha ingerido y entonces se eliminan los moluscos tienen esas características entonces es importante no todo lo que se encuentra en el estómago intestino es comida entonces hay que probar específicamente cada uno de esos alimentos ya sea en grupo ya sea individuales pero es muy importante porque estamos llegando a o podríamos estar llegando a considerar que todo lo que está ahí es comida y no necesariamente ¿sí? entonces solamente esa observación quería yo resaltar y agradecerte por tu seminario que me parece muy didáctico e interesante gracias María Concepción evidentemente no platiqué porque es la tesis de Katy pero digamos se extrajo bueno se hizo la disección y se extrajo del intestino ¿no? se está a partir de una fracción de intestino y creo que también se se hizo en los extractos de la glándula digestiva ¿no? entonces de ahí se tomaron los extractos para medir los pigmentos en realidad fue un problema porque muchos de los pigmentos ya están degradados entonces hay feopigmentos y alguna serie de pigmentos que están degradados que todavía estamos en el asunto de identificar ¿no? pero no fue en las heces fecales ni fue en la boca fue en la glándula si no mal recuerdo y en una fracción del intestino es decir lo que ya está dentro de la pancita y si te entiendo eso de la complicación de adjudicar a qué especies ya una vez que los pigmentos se han degradado debe ser un cohete bueno muchas gracias hasta luego en realidad no podemos ahí adjudicar especies por eso se quedó a nivel de grupo y por eso es importante la revisión o sea digamos es complementaria la revisión al microscopio y la revisión en este caso pigmentaria porque a través de los pigmentos no podemos tener especies ¿no? tenemos los grupos y a través de la revisión microscópica sí podemos tener grupo pero la revisión de los contenidos intestinales como me di cuenta en el 2005 y Katy se dio cuenta hace no mucho es que digamos el ostión come y va empaquetando ¿no? entonces todo lo que no tiene estructuras duras sencillamente desaparece no es identificable ¿no? entonces por ejemplo no podríamos identificar algas verdes y cianobacterias algunos dinoflagelados sí pudieron ser identificados pero no más allá ya en la panza es bien complicado a ver si ok pues muchas gracias adelante pues bueno con esta pregunta cerramos el seminario agradeciéndole al doctor Oscar que haya estado con nosotros cualquier duda colaboración o cualquier comentario yo creo que el doctor Oscar con mucho gusto lo contestará a través del correo electrónico que nos dejó aquí en pantalla este pues muchas gracias doctor Oscar muchas gracias a todo el auditorio por haber asistido y pues estaremos en contacto nos vemos el siguiente lunes 28 con con otra plática dentro del seminario de la academia de agricultura estará el doctor Daniel Vadillo de Cucosta gracias doctor Oscar gracias Daniel gracias a todos hasta luego si tienen preguntas pues por correo muchas gracias a todos hasta luego hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.